Las continuas jornadas de protesta siguen causando estragos en los distintos sectores productivos del país. En Santo Domingo de los Áchilas, el sector lechero y ganadero se ven perjudicados por las manifestaciones, puesto que impiden que los productos sean trasladados y comercializados. Jorge Moyano, gerente de Asogan, mencionó que la afluencia de ganaderos a la feria desde la semana anterior bajó. Como esta es una de las ferias más grandes del país, que llegan de todas las partes del Ecuador, y especialmente del oriente no han podido llegar, de la sierra tampoco, entonces tenemos una disminución de un 40-50% de comercialización de ganado. Víctor Tocte, coordinador provincial de Fe por la Leche, explicó que la productividad de la materia prima para la elaboración de productos lácteos ha disminuido considerablemente. En Santo Domingo de los Áchilas normalmente se producen 300.000 litros diarios. De estos, 120.000 son provenientes de yuriquín, pero desde la semana anterior bajó a 30.000. Usted sabe que los pollos, si es que no sacamos a tiempo, empezamos a perder. Usted sabe que la producción de la leche, si no ordenamos a las vaquitas todos los días al otro día, esa vaca se enferma. Entonces, y la leche es un producto realmente perecible. Varios son los factores que provocan un estancamiento en la productividad. Antonio Macías, negociante, indicó que él frecuenta las ferias ganaderas y por cómo está la situación, ya no resulta tan rentable ser ganadero. Ahorita el flotante no quiere arriesgarse. Si usted sabe, para la vía de quito es peligroso ahorita viajar porque los manifestantes le bajan la llanta, le quieren el parabrisas, entonces por eso es la cuestión. Y el tape, pues si usted se queda un tape, ya es pérdida económica para el dueño del ganado y para el dueño del carro. Esperan que en los próximos días las manifestaciones cesen a nivel nacional porque caso contrario temen una debacle económica. Esperemos que el gobierno tome sus medidas y lleve un diálogo exitoso para lograr solucionar los problemas porque nos está afectando a todos en la economía nacional. Realmente el sector ganadero está a la banca rota, no se puede decir de otra forma. ¿Por qué? Porque este año no hubo repunte en el ganado. Cuando es el repunte en el ganado son los meses de enero y febrero, cuando comienza el invierno, pero este año no, no fue así. El chivo totalmente barato y esto se viene a que los insumos en sí han subido una barbaridad, le cuento. Entonces la gente está dejando de criar. A la feria ganadera hasta la semana pasada llegaban a vender entre 4.500 y 5.000 reces, pero con las continuas jornadas de protestas a duras penas llegan entre 2.700 a 3.000.